Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y yo soy Neta Y bueno, como no hemos podido ofrecer la conferencia en directo como la anterior Cuando lo de Microsoft, pues bueno, hemos decidido salir así con los dos Para dar nuestra opinión y también para comentaros las noticias que han sucedido en el E3 Estamos hablando de Metal Gear Solid V Quien, bueno, ha salido hoy de Okohima A presentar, ha dado el pistoletazo de salida a la conferencia de Microsoft La verdad es que ha sido una conferencia muy entretenida De televisión no han hablado en absoluto, todo ha sido como habían prometido Juegos, juegos y más juegos Y os vamos a hablar de Metal Gear Solid V Cuyo trailer lo tendréis en la descripción Ahí estamos, que tendrá lugar en Afganistán y que llegará a la Next Gen Efectivamente, recordemos que Metal Gear Solid 4 fue exclusivo de Playstation 3 Y Metal Gear Solid V se esperaba para Playstation 3 y Xbox 360 Y al menos Xbox One y Playstation 4 Esperemos que se enlace también en Playstation 4 Todavía no se ha confirmado Pero bueno Realmente tampoco tenemos mucha información más Así que conforme vayan saliendo nuevas cositas iremos informando Efectivamente, así que ahí abajo en la descripción tendréis el link al trailer Y espero que lo disfrutéis Ya sabéis, apoyarnos con vuestro like Favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!